Informativamente, hoy y mañana de 7.30 a 10 en el Banco de Sangre del Hospital Regional se lleva adelante la campaña de donación voluntaria de sangre en el marco del Día Nacional del Donante de Sangre. Estamos todo el día de hoy y el día de mañana. En realidad es de 7.30 de la mañana a 10.30 a 11, porque después sigue todo un proceso dentro del servicio, que es el tema del fraccionamiento. Y el almacenaje y estudiar la sangre para ver si se puede o no donar a los receptores. ¿Quiénes son los que pueden donar? Los que pueden donar pueden ser mujeres, varones de 18 a 65 años, no tener patologías crónicas, igual se evalúa cada patología y cada medicación que toma cada paciente, no tener enfermedades transmisibles, tener un peso adecuado por encima de los 45 o 50 kilos, la presión arterial también, que no sea demasiado alta ni demasiado baja, que no tenga ninguna enfermedad, infecto contagiosa última, fiebre, temperatura. Y bueno, básicamente eso, se puede donar cualquier grupo y factor, todos son bienvenidos porque estamos en una donación voluntaria. ¿Aquí van a encontrar asesoramiento también? Sí, sí, totalmente, se hace primero que todo, a ver, el tema de la donación, el acto de donar, primero hay que tomar la decisión de donar, una vez que uno toma la decisión, viene, llena un formulario, después se hace una entrevista, se hace un examen físico y después el acto propio, que es el tema de la extracción. La extracción dura más o menos de 8 a 10 minutos, no más que eso, porque más no sirve y menos tampoco, y luego se le da un desayuno que es para reponer los líquidos que perdieron, como te decía, es menos de una botellita de Coca-Cola. 42 días, o sea, hay varios anticoagulantes, el que usamos nosotros 42 días, que es el de más larga duración. Para que note la gente que a veces hace falta, ¿no? Vienen días de viernes, sábado y domingo. Los feriados, las fiestas, es muy importante venir a donar antes, porque todos esos días la gente obviamente no va a venir y necesitamos, y las urgencias ocurren, los accidentes también, y tenemos que estar preparados. ¿Cuál es el proceso desde que se extrae la sangre hasta que llega alguna donación? Primero agrupamos, hacemos la separación de todo lo que es críos, glóbulos, plasma, y luego la conservación. Luego de eso hacemos todo lo que es la parte de inmunomatología, y bueno, después cuando se surgen los pedidos, la parte de compatibilización y transfusión. Bien, eso es todo un estudio previo para aquel que recibe la sangre. Claro, me olvidé de algo muy importante, que en ese proceso también está la parte de cirugía, que es lo que nos permite saber que la bolsa que estamos transfundiendo es segura.